¿Simple? ¿Cuánto logró? No, yo no sé. ¿Cuánto logró? ¿Cuánto logró? Entonces, el nivel de glucosa que traías el domingo eran 500, ¿qué? Los 500 y felicitas. 545. Y ahorita, en la mañana, y ya sin insulina. Entonces, es necesario que tengamos la oportunidad de continuar con esto para tu beneficio. Pero yo te repito, podrás caminar. Entonces, pues nomás... Yo te consigo, dramamin, ahorita voy y vengo para que tomes el tratamiento. Ahora, dolor de cabeza no, ¿verdad? No, nada más el... El malestar. Es horrible esto. Ah, muy importante. Aquí quedé como una bola corriendo, como que se me hizo. Muy importante. Anoche, ¿te levantaste a orinar? Sí, anoche sí. ¿Una? ¿O dos? No, una. Entonces, mira, desde el punto de vista fisiológico... Me levanté dos veces al baño porque ando suelta a toda la estómica. Ajá. Entonces... Si no, yo no ando suelta, le digo que yo no me levanto al baño. Pero no fue a orinar. Fue... Hacer del baño. Ok. Bueno, entonces... Aquí, yo considero que lo más importante es que ya no tienes insulina y andas a la mitad de lo que andabas antes. Eso es lo importante. Entonces, déjame ir a traerte el dramamín para que el estómago se te componga y ya tengas la oportunidad de tener el beneficio de... ¿Eh? ¿Vento a ver? ¿Ya andas? ¿Venta? 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 ¿Venta?